Sesión, sesión sincrona, sesión virtual de nuestra materia informática aplicada al área de la salud. Es una materia de las denominadas optativas, optativas de área. Es una materia que la teoría me dice que la mayoría de ustedes está pensando en optar por estudiar, luego de un año que salgan de la prepa, están pensando en estudiar una carrera relacionada con el ámbito de la salud. Eso es lo que me dice la teoría, no es obligatorio, no necesariamente tú que estás conectado o conectada tiene que ser como la unidad actualidad. No, es que ya estudié una materia de introducción a las ciencias de la salud, entonces tengo que estudiar tal o cual carrera. No, en realidad no es así. La realidad de las cosas es que el bachillerato general te ofrece estas herramientas como para ir despertando en tu persona la posibilidad o no de estudiar esta área. Es probable que tú al finalizar este semestre te des cuenta que luego de estudiar las materias que te estoy mencionando del área de la salud, decidas que no es para ti y podemos decir que se cumplió el objetivo. El objetivo es que tú abras el panorama que tienes respecto a ciertas materias y decidas en torno a ellas, pero no necesariamente si tú elegiste tal o cual optativa, tengas que estudiar algo relacionado. ¿Me ven el WhatsApp cuando me están escribiendo? ¿Alguien de su grupo y lo creen? Profesor, buenos días, solo para comentarle que mi computadora lleva días muy lenta y llevo más de 40 minutos queriendo entrar a la clase. No hay problema que entrar a la clase en cuanto me deje, al parecer ya me está dejando. Ok, no sé quién sea, pero creo que es, miren, es un caballero. No nos dicen quién es, pero bueno, si ya entro a la sesión ya se va a dar cuenta. Bueno, ya lo ventaneé por ahí, pero no saben quién es, entonces no hay problema. Bueno, entonces, entonces, ya me quiero que me escriban. Ah, ya, es otro compañero, déjenme. Déjenme decir que estoy en clase. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, ya, no es importante lo que estaba ocurriendo acá. Entonces, bueno, nuestra materia específicamente de introducción a, bueno, de hecho es del área, del área de, 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 déjenme quitarle WhatsApp web para que no esté escuchándose. Me salgo en WhatsApp web porque, 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 eso lo estamos escuchando y estar en una clase en vivo como que no es muy, no es muy productivo. Bueno, ya todo eso que lo he grabado en el video, no me gusta que quede el video con este tipo de interrupciones, pero bueno, ya, es lo que, es lo que hay. Entonces, nuestra materia que se denomina informática aplicada al área de la salud, tiene como finalidad que empecemos que nos ayuden a reconocer diversos recursos informáticos, por supuesto, que nos puedan ser útiles al momento en que yo elija dirigirme por una carrera relacionada con el área de la salud. Recursos informáticos o documentales que nos ayuden a hacer un área de la salud. para que en un futuro tú puedas aprovechar el conocimiento adquirido en esta materia, y que cuando tengas una solicitud de, 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 de investigar algo o de realizar una actividad, una vez que estés allá en la facultad, de lo que sea, de psicología, de medicina, de, bueno, enfermería, este, o de cualquier otra facultad que tenga que ver con el área de la salud, o no, es decir, puede ser que alguien decida siempre no estudiar algo, a lo mejor el área de la salud, y no pasa nada. Lo que vamos a ver aquí en la materia te va a ser muy útil en un futuro. De hecho, en el presente también te va a ser muy útil. Ahora que llevamos un año y medio en pandemia, y que tenemos un año y medio sin, sin hacer otra cosa más, estar conectados a una computadora o dispositivo móvil, pues hemos desarrollado ciertas habilidades digitales que antes no teníamos, y eso, para la materia, es bastante útil, es bastante práctico. Nuestra materia, venga la redundancia en la palabra, ¿qué es eso? Es bastante práctica. Vamos a estar trabajando constantemente durante cada una de las semanas que conforma, o las tres parciales, de inicio la primer parcial, estaremos trabajando en diversos aspectos que tienen que ver con el contenido de la materia. Voy a dejar de, de hecho, voy a mostrar mi pantalla, porque quiero empezar a trabajar. Voy a mostrar lo que tengo aquí en mi pantalla. Por ahí, por ahí está mi pantalla, tengo un archivo de Excel donde viene la lista de asistencia. Ahí ya está la lista de asistencia. Ahí la tienen. Ahorita les digo para qué quiero esta lista de asistencia. En realidad, lo que más me interesa es el modo. La mayoría de ustedes, como ya fueron mis alumnos y ya entraron a la plataforma del modo, la mayoría de ustedes no tienen la dificultad que ahora les voy a mencionar. vamos a empezar por asegurarnos de que nuestro nombre en el modo esté bien. Ahí les va. Les voy a comentar algo. La realidad de las cosas es que el modo lo vamos a usar muy poquito. Lo usaremos para algunos avisos, para algunas cuestiones de que si hacemos un examen, lo haremos en el modo. Pero la dinámica de trabajo de nosotros en la materia de informática aplicada será diferente. Aún así, me gustaría que se tomaran el tiempo aquellas personas. ¿Sí están viendo la pantalla, verdad? Sí, maestra. Sí, gracias. Aquellas personas, este es el listado de estudiantes. Si se fijan, tengo 39 estudiantes en el modo y yo lo que quiero es asegurarme de que los mismos 39 de allá sean los mismos 39 de acá. ¿Pero qué creen? Hay algunos estudiantes que cometieron el error y lo han tenido desde siempre de no tener configurado su nombre de manera correcta. Siempre se los he dicho. ¿A qué se refiere el profesor con eso del nombre con la manera correcta? Debe empezar con su nombre. Vale, en la iglesia está bien, Héctor Miguel está bien, aquí ya no. Fíjense cómo el orden. Profe. Vale. Es que el maestro de mate nos pidió que pusiéramos primero los apellidos y luego los nombres. Por eso es que lo tenemos así. Vaya, buen punto. Buen punto. no sé por qué habrá digo, sí lo entiendo. Es que él decía que se le facilitaba mejor al momento de calificar para que empezara por los apellidos y ya así buscarlo en la lista y no por los nombres. Déjenme les muestro algo. Permítanme un poquito. Ahí va. Yo lo que voy a hacer es generar la lista de acuerdo a cómo me la genera el modo. Voy a ir a la materia informática aplicada. La voy a hacer en automático, ¿de acuerdo? Voy a generar la lista. Le voy a dar a exportar y la lista que me genera es esta. Esa no. Ahorita me la voy a abrir. Esa es la lista. ¿Y qué creen? Sí entiendo lo que dice el maestro. Pero fíjense bien, si lo hacen como dijo el maestro de matemáticas, los que... Es decir, vamos a pensar que sí están ordenados alfabéricamente, pero está como al revés. ¿Me explico? Van en la idea Aguila Roque. Aquí está bien. Aguila Roque, Aguila Jiménez. ¿Me explico? O sea, si es Anaya Alcaraz, Gutiérrez Ruiz, está mal. ¿Sí me explico? O sea, están ordenados alfabéricamente, pero miren, no nos metemos en complicaciones. Yo, para no dificultar el trabajo al maestro de matemáticas, yo puedo hacerlo como dice él. ¿No puedo hacer como dice él? Yo me adapto. No es fácil que yo me adapte a que él se adapte. Entonces, si a él se le facilita así, hagámoslo así. Para que todos, 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 todos lo hagamos igual, vamos del modo. Todos, por favor, gracias. ¿Quién fue? ¿Julia? ¿O Julieta? No sé. ¿Orozco Tapia? Sí, yo. ¿Cómo te llamas? Daniela. Ahí dice Jul. ¿Orozco Tapia? No lo decía. ¿Tu nombre cuál es? Julia. Julia, mira qué bonito nombre, no te gusta. Bueno, Julius, Julia, vamos a hacer eso. Tomando en consideración esta situación del maestro de matemáticas, entonces, todos, 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 vamos a cambiar nuestro nombre poniendo los apellidos en lugar del nombre. De hecho, les muestro. Aquí en la parte de su perfil, de tercer modo, donde dice configuración, allí en configuración, allí está. O sea, el maestro de matemáticas está, lo respeto y todo lo demás, pero está al revés. ¿Me explico? Donde dice nombre, debería de ir el nombre. Donde dice apellido, deberían de ir los apellidos. Pero a efecto del maestro de matemáticas, pues hagámoslo al revés. Donde dice nombre, pongan sus apellidos. Donde dice apellido, pongan sus nombres. Para que la lista, digo, para que, primero, para que el maestro de matemáticas no sufra. Y segundo, para que a todos, a todos mis alumnos de aquí, les aparezca la lista organizada por, alfabéticamente bien, bien organizada. Háganlo así, le dan guardar cambios. Yo lo voy a guardar ya. Me pide la contraseña. Ahí va a ser, ah, sí está guardada. Ya ni me acordaba de mi contraseña. Por eso es que las contraseñas quedan, quedan guardadas. Ya ni te preocupas por ellas. Y luego ya no, ya no te, se te olvida. Bueno, al menos a mí se me olvida. Entonces, por favor, lo primero que quiero que hagan para empezar, que insisto, no va a afectar tanto, pero sí quiero que lo hagan, que hagan ese cambio para que ya no aparezca así. ¿Vale una idea? No, que aparezca Aguila Roque, Aguila Jiménez, que al final de cuentas lo que va a pasar es que van a aparecer primero los últimos de la lista. O simplemente creo que no van a aparecer ordenados, ¿no, el maestro? A ver, a ver si no la regamos. No pasa nada si la regamos porque, insisto, a mí no me va a afectar mucho, pero si quisiera y me gusta tener las listas es un principio organizadas correctamente. ¿Ya lo están haciendo? Es pregunta. Hola. Listo. Gracias, Daniel. ¿Ya lo están haciendo? Sí. Perfecto. Háganlo, por favor. A ver cómo nos va. Estoy seguro que nos vea pero no pasa nada. es algo que lo puedo solucionar con un par de clics en Edmodo, digo en Excel y no pasa nada. Bueno, mientras ustedes hacen eso y si tú eres un estudiante que no estás viendo el video en este momento siendo las 8 o 5 de la mañana y lo estás viendo en otro momento diferente al día viernes 20 de agosto pues te encargo que hagas eso en Edmodo para empezar. ¿De acuerdo? Bueno, en la información que yo coloqué en Edmodo de su clase, de nuestra clase solo es lo que tiene que ver a que ni siquiera subí eso. Voy a subir voy a subir el programa de la materia. De hecho, pensé que ya lo había subido. Informática aplicada está en planificación no, 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 creo que no lo tengo aquí. Plastic, telemedicina, tic, 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 Bueno, pronto se lo subo. Tengo el programa de la materia o lo de ver, aquí está, este es. El programa de la materia que nos marca precisamente los temas programa de la materia para que los conozcas y que sepas cuáles son, pues cuáles son estos, ¿no? Este programa informática aplicada de la salud es un programa ya viejo del 2010, en mayo del 2010 se llevó a cabo algunos, algunos temas de aquí pues se han modificado, algunos temas ya ni siquiera se tocan, de hecho el temario es algo, algo extenso, pero insisto, te lo dije hace ratito, nosotros trabajamos con base a una serie de actividades muy prácticas donde la idea es que todos nosotros nos llevemos a nuestro a nuestro ser pues el conocimiento en el manejo de diversas plataformas pues que tenemos disponibles, ¿no? De tal manera en lo que vamos a hacer voy a abrir la ventana del cómico para que nos aparezca igual a todos cada parcial el profesor Oscar en su materia de informática aplicada al área de la salud cada parcial vamos a hacer 10 actividades cada actividad vale lo mismo cada actividad si yo tuviera que realizar una lista de cotejo la lista de cotejo con respecto a sus entregas es muy simple entregó antes o en la fecha solicitada sería uno de los aspectos número 2 cumplió con lo solicitado en la sesión es decir yo te puedo pedir por ejemplo que hagas un archivo en formato pdf que lo vas a subir a un doble drive y que lo vas a compartir y que lo vas a publicar en un blog básicamente lo que tienes que hacer es cumplir con 10 entregas 10 actividades habrá semanas como la de hoy en la que haremos una sola entrega perdón una sola entrega y habrá semanas en las que haremos dos o tres las de tres eran muy pocas en realidad pues tenemos nada más cinco semanas de clase antes de que haya antes de que venga la evaluación parcial y esas cinco semanas pues nos da un promedio de dos por semana dos entregas por semana pero insisto como hoy por ejemplo solamente será una entrega quizá en la siguiente sean dos y quizá en la siguiente sean tres y luego vuelvan a ser dos y así sucesivamente la idea es cumplir con 10 entregas cada parcial 10 entregas de que maestro vamos para allá fíjense bien todos digo esto va a quedar grabado que estás grabando y lo puedes consultar en el momento que tú quieras pero es muy importante que lo que vayas a hacer a partir de lo que estás observando conmigo lo digamoslo así lo repitas además háganme un favor porque si no no me va a funcionar igual háganme un favor ¿quién? voy a dejar de presentar mi pantalla de las personas que están conectadas aquí ¿quién le puede ayudar a compartir su pantalla del navegador? nada más una persona no quiero tantas yo voy a dirigirla a esta persona para que todos vean qué tenemos que hacer pero quiero saber quién me quiere compartir su pantalla porque yo no tengo una cuenta de de hecho sí tengo me acordé de la cuenta de mi hija a ver si no se nota si se nota mi hija no quiero saber dos mil no se nota la cuenta es decir la tengo en otra sesión de Google Chrome permítanme porque si veo que nadie me quiere me quiere compartir su pantalla no pasa nada yo ahorita ah gracias no sé quién eres pero gracias ahorita creo este va si tú lo haces que no sé quién eres ¿quién digo yo lo hago? ya te estoy viendo en la pantalla ¿quién eres? ¿para la mano? yo Abigail hazme ese favor Abigail comparte tu pantalla de Google Chrome abre Google Chrome si estás en una computadora porque si estás en un celular va a ser un poquito complicado tú me dices perfecto Abigail está empezando a compartir ya estamos viendo tu pantalla Abigail abre una pestaña nueva por favor Abigail ahí ahí mero perfecto vamos a abrir un sitio web que se denomina blogger B grande L-O-G-G L-O-G-G doble G E-R punto com bien Abigail también todos van a hacer lo que está haciendo Abigail ¿de acuerdo? nada más que Abigail me está ayudando porque ella tiene una cuenta de alumno de call la cuenta de un call es la que vamos a utilizar para crear nuestro blog ahorita les platico que es un blog dale click por favor en crear tu blog ahí está el botón naranja gracias crear tu blog y esperamos a que cargue y seguramente te va a pedir que inicie sesión inicie sesión por favor con esa cuenta con la de un call Abigail todos van a iniciar sesión con la cuenta de un call no inicie sesión con otra cuenta la cuenta de un call es la que vamos a utilizar porque es una actividad académica es un pues es un trabajo es es para para dale siguiente a mí no lo voy a iniciar ¿verdad? ok es insisto es una actividad académica y quiero que como tal quede en su cuenta académica ahí viene lo interesante ¿de acuerdo? dale eso lo puede cerrar Abigail eso amarillo eso lo puede cerrar gracias espérate que a lo mejor se cierre a lo mejor no venga el título para todos es el mismo título ¿de acuerdo? el título será informática aplicada al área de la salud que es el nombre de nuestra materia informática aplicada al área de la salud procuren utilizar los acentos donde lleva acento informática lleva acento en la A aplicada al A área de la salud lleva acento en la primera A primero y ahí a ver si tienes los acentos activos ahí en tu computadora puede ser que sí puede ser que no ojalá que sí a lo mejor si no los tienes no te preocupes no se los pongas al área de la salud si quieres pon un punto un punto y aparte un punto nada más ok ese es el título del blog para todos los estudiantes este es el título del blog que vamos a utilizar en las 10 entregas por parcial no vas a crear un blog por parcial no el blog para los que no lo sepan que yo creo que la mayoría lo sabe es este instrumento web que nos permite colocar información en internet de una manera cronológicamente organizada es decir lo primero que yo publico se va a ir al final y lo último que yo publico se va a ir al principio cuando yo entre al blog debería ir lo primerito que voy a ver va a ser lo último que ella publicó entonces vamos a publicar 10 entradas durante esta parcial ahorita me interesa primero crear el blog y hacerlo de la manera correcta Abigail le puedes dar siguiente por favor ok permíteme ahí ese ese detalle súper importante Abigail se supone que había una despedida Padilla 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 Jaelensi Abigail su número de cuenta es 2019 74 22 ahí donde dice dirección le va a poner su número de cuenta 2019 2019 74 25 ojo cuando nos demos cuando veamos que la dirección está disponible como en el caso de Abigail que dice esta dirección de blog está disponible le damos en siguiente por favor Abigail Si a alguien le sale como no disponible, díganmelo ahora, ¿ok? Su nombre visible, es decir, el nombre que les va a aparecer a ustedes será su nombre completo empezando por los apellidos, ¿de acuerdo? Padilla Janelcia Viray, así, con mayúscula inicial, muy bien, eso es lo correcto. Padilla, te hice un errorcito, antes de darle a finalizar, cállale el A-B-A-G-A-I, en lugar de A-B-A-G-A-I, es A-B-I-G-A-I. Perfecto, Miguel, dale a finalizar, por favor. Ahorita está teniendo el Gilberto, ahorita me comparte su pantalla, quiero ver exactamente qué pasa. Bueno, fíjense bien, A-B-I-G-A-I ya terminó su blog, ahorita hablamos un poquito más acerca del blog, ahorita hablamos un poquito más acerca del blog, se está cumpliendo el objetivo de que los pasos que están ustedes siguiendo deben de ser los mismos que los que yo debería estar siguiendo. Si yo hubiera hecho eso, fíjense bien ahí, no iban a ser los mismos pasos, ¿por qué? Porque yo ya tengo un blog y yo ya tengo, es decir, ya creé un blog, no se podía que mi cuenta vaya. Entonces, un favor a Miguel y todos los demás. A la izquierda hay un panel de actividades que puedes revisar con el blog, dice nueva entrada, entradas, estadísticas, comentarios, ingresos, bla, bla, bla. Donde dice configuración, ahí le vamos a aplicar todos, configuración. ¿Por qué? Porque quiero configurar un par de detalles. Dale para abajo, Miguel, ahí en el centro, quiero ver qué más hay para abajo. Dale, 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 ok. El título está bien, la descripción está bien, la descripción no la hemos puesto, no hace falta. Contenido para adultos, pues no, va a ser contenido para adultos, sigue dando el par de abajo, voy a ir ahí, por favor. Más para abajo. Diversidad, publicación, dirección del blog, está bien, dominio, no, sigue, 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 sigue. TPC, sigue, 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 sigue. Creo que aquí ya no vamos a cambiar nada, o si es más abajo, dale. Ándale, ya vamos llegando, ya casi llegamos a Miguel. Permíteme, ahorita voy, Dayana. Alto, Miguel, no tanto. Dale para arriba, Miguel. Quiero que se muestre. Ahí, detente. Dayana, te escucho. Es que, entre un poquito tarde, es lo más rápido que pude para ir a su paso, pero me quedé en URL y usted sigue avanzando y yo ya no puedo pasar. En URL, ahí va tu número de cuenta. Ay, gracias. Sí, de verdad. Este, fíjate bien, Miguel, y fíjense bien todos los demás, donde dice el número máximo de entradas, mostradas en la página principal, píjale ahí, por favor, Miguel. Ok, ahí, quiero cambiar, en lugar de que diga 7, me le van a poner 15. Yo sé que nunca va a haber 15 entradas, porque el máximo es 10, pero quiero que le pongan 15. ¿Para qué? Para que, ya ahorita lo van a ver, a ahorita lo van a ver, dale, ¿verdad? Esa es una de las necesidades que yo quiero que configures en tu blog antes de empezar a publicar. Y la siguiente, Miguel, es donde dice diseño a tu izquierda, en el panel de la izquierda, mueve tus manos a la izquierda, y dice diseño. Fíjale el diseño. Y todos, dale para abajo, quiero ver qué más aparece abajo. Creo que no va a ser el diseño, va a ser el tema, pero quiero ver, ¿ya no hay nada más para abajo, Miguel? No, creo que no, no, no hay nada. Fíjale en tema, me equivoqué de opción, es el tema en lugar del diseño. Todos van a utilizar el mismo tema, todos, 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 dale para abajo. Vamos a encontrar el tema que quiero que todos usen, dale para abajo, dale para abajo, yo te digo. Si tienes tu ruedita del mouse, le puedes seguir dando para abajo con la ruedita del mouse. Si no tienes ruedita del mouse, pues así vamos bien, tú sigues, yo lo ubico y te digo que te detengas. Ahí, te puse muy rápido, más para, regresate, más arriba, más arriba, ahí, simple, más abajo, ahí. En el primero de la izquierda que dice simple blog, el naranja, ¿lo ven? Ese, elígelo, todos deben tener el mismo tema, no cambies el color, Miguel. Todos quiero que tengan el mismo tema. Miren, he tenido algunas, digamos, discusiones, no es mal plan, espérame, Miguel, no le muerdas. Entonces, no es mal plan, simplemente porque a mí me gusta, que se ve más bonito, que no sé qué. Sí se podrá ver más bonito, pero yo, profesor de la materia, quiere ese, exactamente, ese tema, porque es el tema que en lo particular, uno, se le facilita a la hora de hacer revisiones de trabajos. Dos, aparecen claramente las fechas y las horas y el nombre de la persona que está publicando. Si tú cambias de tema, se me complica la revisión. O sea, al final de cuentas, es una tarea que yo te estoy pidiendo que lleve ciertos requisitos. Entonces, uno de los requisitos es ese, que utilices el tema simple, con este color naranja. No me lo cambies a color negro, a color tinto, a color no sé qué. Espérame, Miguel, no te vayas a ir, ¿eh? Esmeralda, Montserrat, te escucho. Es que, teniendo la preguntita, mi apellido es Núñez, entonces, ¿le quito el acento y la ñ y le pongo una N? No pasa nada, se lo puedes dejar. En este caso no pasa nada, es el blogger, te lo respeta sin problemas. Déjalo así como es. Ok, gracias. Gracias. Entonces, Miguel, dale a aplicar, abajo había dos, tres botones. Dale a aplicar, por favor. Dile que sí, entendido. Quiero pensar que ya terminó, se aplicó el tema correctamente. Y ya no le des más ahí, nada más vete a donde dice Entradas, a la izquierda. Perfecto, Abigail. Fíjense bien. Abigail, si gustas, deja de compartir. Le agradezco el apoyo. Bueno, este, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo yo voy a revisar sus actividades. Sus actividades, como se los dije, están basadas en un blog, en el blog que acaban de hacer ahorita. Se supone que yo voy a hacer esto. Voy a hacer el blog y voy a hacer, y nada más lo voy a hacer una sola vez. Es decir, me voy a encontrar igual, igual, concatenar. Te voy a concatenar, pues, abro paréntesis, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. ¿Qué quiero? Este número de cuenta, coma, punto, blogspot.com, y se acabó. Ok. Ahí están las direcciones de cada uno de ustedes. Lo que yo tengo que hacer ahora, para poderlas abrir, pues, necesito irme a... Se los muestro. Eso lo voy a hacer yo, por supuesto, y lo voy a hacer una sola vez. Solamente quiero mostrarles, mientras tanto, ustedes terminen su blog. Si tienen alguna duda, vayanme la preguntando. Los escucho para en su mano, como lo han hecho correctamente las señoritas que ya intervinieron. Bueno, lo que quiero mostrarte nada más es la cuestión de esta cuestión. Yo tengo los URLs de todos ustedes. Ahorita lo copié así rápido, nada más para mostrarte lo... Para mostrarte qué fácil va a ser para mí, revisar, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es un clic en cada una de estas, en las 38 o 39 personas. Ya no recuerdo cuántas son, son 38 o 39. Y de esa manera voy a abrir los blogs de cada uno de mis estudiantes. Ahorita voy a ver quién ya lo hizo y quién no lo ha hecho. Ahí me voy a dar cuenta quién se conectó y quién está haciendo la actividad en este momento. Bueno, ahí está. Ya los ya los abrí todos. Ahí está, por ejemplo, el de Bania, en orden alfabético. Bania lo abrí dos veces, yo no sé por qué. Bania lo abrí tres veces, acá ni con se me ponieron todos el mismo. Qué curioso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Eso, sí. Si había un número de cuentas, el número de cuentas se le habían puesto todos iguales. Sí, gracias. Se copió igual y no supe por qué. Ahorita lo corrigo. Bueno, el detalle, eso se corrige sin ningún problema. Me voy a decir otra vez. Esta no es. Esta es la lista que sale de... Aquí está. Ya veo por qué. C7. Ahí está bien. C8. Bueno, lo arreglaré con más tiempo. Lo que trato de mencionar es que yo tendré la posibilidad, no sé por qué se copiaron todos los... Se supone que tengo una fórmula y se supone que esa fórmula correctamente al copiarla debería de copiarla la misma. Y en C8 no hay eso, ¿sí? Creo que aquí el problema va a ser... No sé, no sé, no sé. Bueno. Vámonos todos, por favor. Estamos en nuestro blog. Voy a abrir también yo la misma pantalla que tienen ustedes, blogger.com. Voy a entrar con mi cuenta. Con esta cuenta. Te escucho, Alexander. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este, nada. Algo rápido. Mientras estaba viendo qué estaban haciendo y mientras estaba creando el blog, como que sea algo que se me confundió algo. Entonces, para reiterar, es nomás lo que cambiamos en el blog. Fue la configuración de 7 a 15, el tema y fue todo, ¿no? Sí, efectivamente, Alexander. Eso fue todo. Ok, gracias. ¿Ese era mi número de cuenta cuando yo estudié? No, ya no estoy disponible. Vamos a ponerlo. Bueno. Ese es mi blog. Ese es mi blog. Y lo que quiero platicarte es lo siguiente. Acá me estoy presentando en pantalla, ¿verdad? Si están viendo, están viendo pantalla de... Sí, ya vi que sí. Sí, me entiendo. Gracias. Miren. Nosotros lo que tenemos que hacer es un conjunto de entradas. ¿Qué es una entrada? Una entrada es una publicación. Háganme cuenta que es un post. ¿De acuerdo? En, digamos, en términos de blogger no se llaman post, no se llaman publicaciones, se llaman entradas. Pero es básicamente lo mismo. En términos de blogger haremos 10 entradas. Al menos ese es el objetivo, que esperemos se logre, llegar a 10 entradas en esta primer parcial. Entonces, vamos a conocer la manera en que yo puedo crear entradas, modificar entradas, eliminar entradas. Vamos a hacer nuestra primera entrada, todos, donde vamos a conocer cada uno de los elementos que tiene blogger para publicar entradas. Entonces, ahí donde dice entradas, que es donde debemos estar, le voy a dar nueva entrada. Todos debemos de nueva entrada. Vamos a crear nuestra primera publicación utilizando nuestro blog. Y esa entrada será, primer actividad. Probando el blog. Ojo. Ojo con esto que les voy a mencionar. Yo necesito que la primera entrada de nuestro blog, la primera entrada de nuestro blog, contenga dos cosas. Primero, lo que aquí te voy a mencionar, lo que te voy a mencionar aquí, en términos de una forma de publicar. Miren, la primera que te voy a publicar, esa no me la describas. La segunda sí. Ahí te recuerdo la primera. Aquí, en la barra de herramientas que tiene la edición de entradas, hay dos maneras de publicar. Vista en HTML, que es esta, y vista de redacción, es la que me interesa que me describas. Esta de vista HTML, ahorita no le hagamos caso. A la revista de redacción, sí. Pero como te dije hace ratito, quiero que hagas dos cuestiones, quiero que aparezcan dos cuestiones o dos apartados en la misma entrada. O sea, ¿cuáles son esos dos apartados? El primero, la barra de herramientas que está aquí, en la parte superior, el título, el botón de publicar, las opciones de vista previa de entrada y de guardar, es decir, prácticamente de aquí para arriba, de aquí para arriba, me lo vas a describir con un renglón máximo, no hace falta que le pongas un rollo tote a cada una de las opciones, con un renglón máximo, pero lo que sí quiero que hagas es que recortes cada elemento que me vas a describir. Pero, ¿qué crees? Vamos a empezar a manipular las opciones que tenemos para nuestra publicación de elementos en nuestro blog. Y para ello, voy a buscar una herramienta que creo que este blogger no la tiene, no la alcanzo a ver así de inmediato. Yo quería que insertáramos una tabla, pero creo que no se va a poder. La tabla no se va a poder. Bueno, no pasa nada. Ojo, si yo le doy inicio, ejecutar la herramienta de recortes, voy a recortar desde mi pantalla los elementos que te mencioné que quiero. Este es el primero. ¿Para qué? Control C, copiar, Control V, pegar. ¿Qué se va a pegar? La imagen, aquí está, porque pareciera que no se ve, es que está muy ancha. La imagen le tomó una foto muy ancha, por así decirlo. Le voy a poner barra de título. Lo que se ve a la barra de título es el espacio utilizado en la creación de entradas de blogger que sirve para incluir el título de la entrada. Una entrada puede o no tener título. La sugerencia es que sí lleve título. Ok, esa sería la primera. Fíjense cuántas son, son muchas, ¿eh? Lo que quiero es que practiquemos. ¿Esta cómo se llama? Ahí me va a aparecer, o ahí me debería de aparecer. ¿Por qué? Porque cada una me aparece. Entonces, deshacer, rehacer, es muy simple, ¿no? El deshacer ya sabes, es como el Control Z. El rehacer ya sabes, es como el Control Y. Este es para el tipo de letra. Este es para el tamaño. Este para el estilo del párrafo. Este para negritas, cursiva, subrayado, trachado, color de texto. Son todos, ni siquiera son tantos, pero todos los voy a recortar de la misma manera. ¿Cómo? Con la herramienta de recortes le pongo nuevo. El primero. Así de pequeñito. Yo por eso quería que fueran una tabla, se vería mejor. Pero no tiene para tablas. Ahí va a quedar la imagen un poquito más grande y no pasa nada. Lo pongo a ser un poquito más pequeño. Así lo deseamos. Para que no se vea tan, tan así. Y le ponemos botón de modo de edición. Y le ponemos una red de descripción. Este botón, perdón, este botón sirve para modificar el modo de edición de la entrada. Blogger cuenta con dos modos. El primero es vista HTML. El segundo es vista de visión. Perdón. Vista de redacción. ¿Sí? Vista HTML es uno y el otro es vista de redacción. Se veían arriba. Arriba lo tengo cargado a la izquierda. Este no lo quiero centrado. Lo quiero cargado a la izquierda también. Y eso, pues, lo puedo lograr aquí, a la izquierda. Todo a la izquierda estaría mejor. Y si la letra esa no te gusta, pues, cambia la letra. Eso ya será tu decisión, ¿no? Podemos usar Arial. Podemos cambiarle aquí los títulos en negrita. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a ponerle el tipo de letra Arial y voy a poner este título en negrita. ¿Alguien paró la mano? No, ¿verdad? Pero como que sí vi un mensajito en el chat. Maestro, ¿puede hacer resumen a lo que escribió? Es que no alcanzo a ver, por favor. Y claro, Pau, me imagino que te refieres a eso. Sí, gracias, maestro. Sí, de verdad. Este... ¿Madre? Yo no tengo la opción de recorte. Ok. ¿Estás en una computadora? Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Están en una laptop. Ok. Si no tienen la opción de recorte, quiere decir que su Windows es Windows 98 o qué. ¿Qué Windows tienen? Cuéntenme. ¿Saben? No, no sé. Pero sí es Windows, ¿verdad? Sí. Ok, mira. Instalar. Herramienta recortes. Ok. Se supone la herramienta recortes. ¿Cómo descargo la herramienta de recortes? ¿Cómo descargo la herramienta de recortes? Déjenme ver si esto les funciona. No, 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 no. A ver, háganme el favor, esto que les voy a poner ahí en el chat. Les voy a poner un link. Las que no tienen la herramienta de recortes, leanla y sigan esas instrucciones y díganme si sí o si no. De cualquier manera, si no la tuvieran, la herramienta de recortes lo que pueden hacer es esto. Porque esto, esto que les voy a decir, todo el mundo lo tiene. ¿Qué? Se van a tardar un poquito más. Le pueden dar, fíjense bien, estoy aquí. Le pueden dar imprepant. Ya se sabe la tecla de imprepant. Lo que hace imprepant es imprimir la pantalla entera. Y ya que está en imprepant, lo pueden hacer de dos maneras. O lo hacen desde Word o lo hacen desde aquí. No pasa nada. Miren, le voy a dar a pegar. Toda mi pantalla. Esa es toda mi pantalla. Como yo tengo dos pantallas, tengo dos monitores, por eso sale así. El monitor de la derecha y el monitor de la izquierda. Pero, ¿qué crees? Yo lo puedo recortar. Yo puedo decirle que no recorte. Ah, no, pero ¿saben qué? Aquí no tiene la opción de recorte. No pasa nada. Todos, me imagino que todos tienen Word. Entonces, si todos tienen Word, van a hacer un trabajo adicional, pero va a funcionar. Este, esa es mi pantalla. Como les decía, tengo dos monitores. Este monitor de la izquierda, pues no me sirve para nada. Lo que puedo hacer aquí es, en formato de la imagen, hay la opción de recortar. Le damos en recortar. Esa es una opción, ¿eh? Quitan lo que no necesitan. Por ejemplo, hasta aquí. Y luego, quitan lo que no necesitan. Por ejemplo, hasta acá. Y luego, quitan lo que no necesitan. Por ejemplo, hasta aquí. Y listo. Esta imagen ya se la pueden llevar. Control-C. Se van a, este, a la entrada. Voy a quitar esta, que no me sirve. Quítate la imagen, que no me sirve. Pongan peguitas. Estas. Y le dan Control-V. Y ya. Esta imagen me la traje. Se ve muy fellita. Pues hay que hacerla más pequeña. ¿Sí? No hay de otra. O sea, esa es otra opción. ¿Cuántas son las que no tienen la herramienta de recortes? Pare la mano. O sea, no pare la mano. Díganme, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, pues, en el link que les mandé, van a poder descargar la herramienta de recortes. Dice ahí, dice ahí que necesitan ejecutar una herramienta que se llama, un archivo que se llama sniping tool.exe. Si de esa forma no aparece la herramienta, entonces presiona la combinación que te creas Windows R y luego te crea eso. ¿Sí me explico? O sea, hágan ese intento, por favor. Teóricamente, si tienes un Windows 7 para arriba, la deberías de tener. Si tu Windows es Windows XP, Windows 98, máquinas muy dígitas, ahí sí no las podrás tener. Insisto, son opciones que podemos probar. ¿De acuerdo? Bueno, esta va a ser la primera entrega. Cada una de las herramientas, me las van a describir aquí, cada una de esas herramientas. Barra de título, cada herramienta, vista previa y guardar y publicar. Te lo explico. Si yo quiero ir viendo cómo va quedando mi entrada, utilizo el botón de vista previa. Sin publicar, ojo, sin publicar. ¿Ve qué fea se ve mi barra de título? Se ve súper pequeñita, no me sirvió, no me gustó, se ve horrible. ¿Por qué? Es decir, ni siquiera se ve. Es más, yo ni siquiera tengo configurado mi blog de la manera en que lo debo de tener configurado. Permítame un poquito, lo voy a configurar, porque así no puede ser que yo esté trabajando. Blogger.com. Acuérdense que aquí el tema, yo tengo que elegir el tema que les pedí a todos. Es el de simple. Le doy a aplicar. Entendido. Y voy a ver la vista previa de nuevo. Ya está. El simple ya se ve un poquito mejor mi entrada. Sin embargo, creo que no tenía que haberle tomado la foto hasta allá de lejos. Fíjate bien. Lo voy a hacer, pero nada más aquí en título. A mí hasta aquí. Entonces, recorte de nuevo. Nuevo archivo, perdón. Nuevo recorte. Solamente le tomo el aquí, hasta aquí. Copiar. Me pido esta. Y me pido que haga. Se ve un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el botón denominado, el botón denominado, el botón denominado del centro, yo lo quiero a la izquierda. Alinear a la izquierda. ¿Por qué estará centrado? No sé. Lo arreglamos. No debería de ver si he ido hacia allá. Centrado. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Permítame. No sé por qué razón no me lo deja. Mandar a la izquierda. Si yo hago esto en Word, lo mando a la izquierda, lo copio, lo llevo a Blogger, y lo pego, me lo sigue mandando a la derecha. ¿Por qué no me lo dejaron mandar a la izquierda? Pero bueno. Lista previa. Ahí está. ¿De acuerdo? Es cuestión, y para eso es esta actividad, para acostumbrarnos al manejo de las opciones que podemos utilizar al momento de publicar una entrada. ¿De acuerdo? Esa primera actividad no termina o no se puede dejar sin entregar hasta que la última de las, digamos así, la última de la línea que debe de tener esta entrada, ¿qué creen que va a ser? Va a ser el video que estamos actualmente grabando. Yo estoy grabando un video, te voy a pasar un link, ese link te va a servir para que tú coloques el video ahí, fíjate bien, le vas a dar insertar video, el video, yo lo tendré que subir a YouTube, yo lo voy a subir a YouTube, para que no te metas en complicaciones tú de subir, la unidad, yo solamente te voy a dar un link de YouTube y donde dice YouTube, lo vas a buscar. Entonces, buscamos el video, vamos a pensar que le voy a poner el video, este, manejo de internet batch 30, 21, seguramente es de otro día, seleccionar, y allí, con ese video ya insertado, ya voy a poder publicar mi entrada número 1, de la semana 1, por supuesto, pero vamos a esperar a que yo te pase el link del video, yo ahorita que termine mi sesión, mi video sesión, subo el video a YouTube, te comparto el link, para que tú cuando termines de definir cada una de estas herramientas, perdón, estoy con el cámara prendida y aplicándome la nariz, cada una de estas herramientas, pues tú puedas colocar el video en la última línea, ¿de acuerdo? Ojo, vista previa ya vimos para qué es, me permite visualizar, no sé si el video funciona, debe de funcionar, pero ahorita quizá porque lo está cargando apenas, pero ese video debe de funcionar, quizá en modo vista previa no lo reproduce, no pasa nada, bueno, ya vimos para qué es vista previa, voy a regresarme, esto lo voy a cerrar, yo puedo si así lo deseo, guardar la entrada, pero ¿qué crees? cuando la guardes, no se ha publicado, si yo entrase a mi blog en este momento, no tengo ninguna entrada publicada, ¿por qué? porque la primera, vista previa es para ver cómo va quedando, la segunda es para guardar la entrada, ya vi que la entrada me gusta, ya vi que voy bien, guárdala, no vaya a ser que pase algo y se deteriore y ya valió, y si ya estás completamente seguro o segura de que esto vas a presentar como evidencia de tu trabajo, vas a presionar publicar, me vas a confirmar, me regresa a la lista de entradas y yo puedo darle click en verlo y ahí está mi entrada, ahí está el video que les decía que se cerró, ¿sí? por ahí tengo una pregunta, déjenme ir adelante, Luis Alexander, te escucho. ya que guardé la entrada por donde decir ah, tengo que irme y la guardo para otra vez meterme a ese para seguir haciendo la actividad, ¿cómo le hago? Buena pregunta, gracias Luis, fíjese bien, dice Luis que ya la grabó, ya la publicó y dice, ah, me equivoqué, quiero hacer un cambio, pues nada, que Blogger tiene esa opción, estamos en Blogger, ahí está la pantalla principal, estamos en la lista de entradas y yo puedo modificar una entrada que ya esté hecha simplemente dándole clic en ella, la puedo modificar y ya que la modifique, ya no hace falta digamos, vaya, el botón de guardado te lo puedes ahorrar, el guardar no es obligatorio a menos de que de que simple y sencillamente quieras estar seguro de que se guarda, pero no hace falta, si tú haces un cambio y le agregas ABCDE y solo le das actualizar, el guardado es automático, ¿me explico? es un botón que posiblemente existe y nada, ya le voy a actualizar, ya no le había dado, ya no me he dejado de otra vez y yo puedo visualizar mi Blog dándole ver Blog en la ABCDE ahí está, ¿si Luis? o no lo dice, o sea, sí, pero me refiero a otra cosa, este, es como que todavía no termino la actividad esta que dejó y yo la voy a guardar, ¿no? ok, voy al baño y no sé, la voy a guardar y no sé, por alguna razón me salgo para volver a seguir donde me quedé, donde guardo, es lo que te digo, es lo que te digo, o sea, si tú le das guardar, vamos a hacer una nueva, va a entrar, no la voy a publicar, ¿eh? esta es, esta es una prueba solamente ustedes no la hagan, dice Luis, me voy al baño, ah, pues se va a reparar problemas, me voy a dar guardar y me salgo, dice Luis, me voy a salir, ok, me salí de la sesión y de la sesión les digo, no he contado con mi excusia y y nunca tomé en consideración que al cerrar mi sesión de Blogger se iba a cerrar también la sesión de Google Meet, no, la verdad que no lo visualicé y se cerró mi sesión de Meet y por eso tengo que volver a entrar, entonces, suponiendo que ya me fui Luis y ya regresé entonces blogger.com ahí está perdón, es la de arriba esta es una prueba solamente ustedes no la hagan si te fijas Luis y todos los más dice borrador ¿qué crees que es un borrador? profe, ¿sí está presentando? porque yo no veo nada ah, ¿por qué no ves nada? no, no está presentando no, ¿cómo no? si estoy presentando ¿no? no, pero es lo que le voy a decir ahorita no, no se ve nada ah, yo sí lo veo no ya hasta ahorita ya hasta ahorita ya ah, se tardó un ratón en presentar no sé por qué ah, les estaba comentando que si se fijan la entrada que hice ahorita antes de salirme que dice esta es una prueba solamente ustedes no la hagan que no con una etiqueta que dice borrador ¿de acuerdo? esa etiqueta que dice borrador es la que me indica que no está la la entrada publicada entonces ¿qué tengo que hacer? si ya la quiero continuar me meto a la entrada continúo con la edición de la entrada le inserto por ahí algún emoji dibujo por ahí algo que quiero que quede como emoji o lo que sea y bueno ahí está y le doy publicar te decía Luis de que si se salía y regresaba y demás no pasa nada ahí está ya le doy ver blog y ya tengo dos entradas la última como les decía al principio es la primera que se visualiza me guarda la fecha y la hora sin problema fecha principalmente la hora no la veo por ningún lado pero la fecha sí y es algo que es de las cosas que me gustan de un blog ¿no? que te lleva ese control cronológico de tu trabajo entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda pregunta comentario ¿para cuándo se entrega maestro? ojo todas las entradas todas las entradas sin excepción van como tenemos clase los viernes todas las entradas sin excepción tendrán fecha de entrega de el lunes próximo siguiente es decir hoy es viernes el lunes todo el día tienen para entregar sus entradas que dejamos los viernes ¿de acuerdo? habrá ocasiones se los adelanto en que la sesión síncrona que estamos llevando ahorita por X, Y o Z no se pueda llevar ¿y qué es lo que va a hacer el maestro? pues les va a grabar un video con anterioridad con anticipación les va a grabar el video y ese video tendrá que ver con la actividad que tiene que hacer el viernes entonces si no tenemos clase así como ahorita de contacto síncrono al mismo tiempo pues igual la clase se va a quedar como como que es el viernes aunque yo les grabe el video desde 3 o 4 días antes siempre las entradas se van a entregar más tardar el lunes posterior a la clase de hoy viernes ¿me explico? o sea si yo si la siguiente semana por X, Y o Z no tenemos la clase les grabo el video vamos a pensar desde lunes pero eso no quiere decir que vas a tener 3 días para entregar no vas a tener toda la semana llega el viernes y hasta el lunes son las fechas de entrego ¿de acuerdo? o sea es la fecha límite digamoslo así ninguna entrada va a ser complicada como para decir es que no alcancé o lo que sea tú nada más dedícate a hacer tus actividades como deben ser y con eso y con eso las hacemos ¿de acuerdo? sí maestro preguntas 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 dudas una nomás para aclararlo para tomarle las fotos solamente es desde el título hasta donde termina para acomodar el párrafo ahí te va 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 entradas nueve entradas todas las barras de herramientas ok todas estas todas ¿de acuerdo? ok el botón de vista previo de guardar y el de publicar nada más ok yo no sé si a ustedes les agrade a las que no tienen la posibilidad de la herramienta de recortes pues de que usen de que usen una de dos o que alguien de sus compañeras les pase las herramientas por separado o que agarre su celular y que y que le tomen una foto a cada una se me hace mal atoso pero pero lo pueden hacer o sea yo creo que si yo hago un zoom aquí y le tomo una foto acá a esta ya sabré ¿no? y así a cada una de ellas igual lo podremos hacer con una foto de nuestro celular es otra opción hago zoom le tomo foto y ya la subo pero ¿cómo la subo? pues bien fácil primero la guardo en mi computadora aquí hay una opción de insertar imagen subir del ordenador y ya agarras tu foto que puedas tener en tu computadora no sé que sea esto ojalá que no sea nada malo y ahí está la foto ¿no? seleccionar y ya te sube tu imagen ¿vale? o sea hay opciones no necesariamente tienen que hacerlo con la herramienta de recortes pero es como que lo más lo más simple de utilizar si no pues su celular y hablar ¿dudas? ya quiero dejarlos trabajar van a ser las 9 de la mañana quiero dejarlos trabajar si hubiese alguna otra duda relacionada con la actividad saben que está pues en Whatsapp me pueden escribir ahí al grupo de Whatsapp sin problema cualquier día del sábado o domingo yo no tengo dificultad nada más si es sábado o domingo no te contesto de inmediato no te vayas a enojar o sea si te si te voy a contestar pero no a veces no de inmediato en realidad casi siempre contesto de inmediato tengo el teléfono todo el día conectado entonces me contesto pero de cualquier manera hagamos uso de la de la herramienta de comunicación de una manera responsable y no vaya en la noche igual escríbeme yo me duermo y no te contesto o sea yo apago el teléfono y no no te pelo no me molesta si tú te acuerdas a la una de la mañana ah la tarea tengo esta duda mándame la duda y cuando ya me despierte yo te contesto ¿me explico? o sea no no pasa nada si me escribes a las 3 de la mañana no te voy a pelar o sea no me vas a molestar es lo que quiero quiero decir no me vas a molestar lo puedes hacer y ya te contestaré cuando esté disponible si no hubiera dudas voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar porque parece ser que ya no hay dudas ahorita voy a subir el video